Desplazados de San Juan Copala exigieron al gobierno del estado una audiencia para reclamar el cumplimiento de la entrega del terreno de reubicación pactado desde el pasado 27 de abril. En entrevista con la representante del grupo, Reina Martínez Flores, aseguró que a pesar de que realizaron una huelga de hambre tanto a las afueras del Palacio de Gobierno como en la Ciudad de México, no se ha dado con los responsables del asesinato de sus activistas Betty Cariño y Yiri Yakola. Pues el punto principal es ese, hay de otras cosas, proyectos y eso, pero yo creo que el punto principal no de este año ni de ese ha dado poco, sino que ya hace más o menos como tres años quedó esto de que una reubicación y hasta la fecha no se ha dado. Pues ya está eso, nosotros ya hicimos de nuestra parte, yo creo que ahora los que tienen que hacer esto es el gobierno, tanto estatal como federal, yo creo que tienen que poner de su parte para que haya justicia y nosotros también tengamos una esperanza de retorno a San Juan Copala. Reina Ramírez amagó con iniciar un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno si las autoridades estatales no les dan una respuesta favorable. Ahorita estamos en la espera de la respuesta del gobierno que se atrape a esos asesinos porque pues si no nosotros nunca vamos a tener esa esperanza del retorno. Igual como siempre que el gobierno está trabajando y que pues ahí va, pero pues nunca hay algo claro que ya se diga que se atrapó a los asesinos. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.